Desperuanizado Es el filtro, es el filtro desperuanizador Ahora que lo pienso, yo puedo agarrar así Así, y lo invierto, a ver que pasa A ver muchachos ¿Quién aquí presente No conoce Hi-Fi? ¿Quién aquí es tan Pequeño, tan bebe? Digan yo Y edad, yo y edad ¿Mr. Smoking con 27? ¿Tú tampoco No sabes? No, yo creo que con 27, 28 años ya más o menos Yo 40, no seas pendejo, weón ¿De dónde vivías? Debajo de una piedra Bueno, amigos y amigas de Jeffarlandia, allá en Youtube Les voy a contar un poco de la historia de Hi-Fi 5 centilos ¡No! Entre los años 2005 y 2008 Existió una red social que gobernó El reino de Latinoamérica Abarcando a muchas edades y estratos sociales Mucha gente subía sus fotos Con ediciones castrosas y una ortografía Del orto, después de un pequeño Reinado, llegó Facebook Y la derrocó, por un tiempo No se supo nada de la red social Y muchos olvidaron que existió alguna vez Dejando un pasado de vergüenza El cual hasta hoy prevalece Con pruebas digitales Esta es la historia de Hi-Fi Vamos a entrar a Hi-Fi Prepárense para una fiestota ¿Qué p*** es esto? ¿Qué p*** es esto? ¿Por qué c*** estamos aquí? ¿Por qué? A ver, a ver Oyen ¿What? Venden perros Esto está muy mal ¿Cómo? Vendido recientemente El valor es muy bajo Conectado ahora Hay gente conectada ahora Miembro desde el 8 de diciembre del 2022 No, ¿qué me estás a agarrar? No, me quieres agarrar de huevón O sea Esto ha sido creado ahorita Bueno Creo que Hi-Fi se ha convertido En una especie de red social de bots ¿No? Hay bots Hay gente Ven esta porquería De diseño Esto era muy común Hi-Fi Fue de esas redes sociales En donde te permitían Estilizar Estilizar Lo tengo que poner así Con muchas comillas Porque era un asco Huevón Era un reverendo asco Al inicio era bonito Yo recuerdo Con mucho cariño Como al inicio Tú entrabas y decías Oye, que loco Mira como le has cambiado El color a las letras Que bonito Como le has cambiado O sea Eso era la interacción De esos años Hoy en día Tú ves cosas como estas Y tú dices Puta madre ¿No? Y seguramente un niño Verá esto y dirá Ah, mira que chévere Simulador de pinturas ¿Qué sucedió entonces? Como todo en este mundo Cuando tú le das al ser humano Un poco de libertad Se corrompe En el que O llegó un momento En el que la personalización De estos perfiles Se convirtió en un infierno Amigo Imagínate esto Así Con estos colores Bien horribles Está horrible Lleno de gif Por acá Un gif Por acá Tu mouse Se transformaba Ya no era una flecha Se convirtió en una abeja Era horrible Este chico Es mi perfil No se parece ni nada La única excusa Que tengo Es que esto fue creado En el 2006 Nada más ¿Cómo llegué a esto? Mira yo Una vez he estado conversando Con Ramón Y me acuerdo que Comentamos Ya se murió Hi-Fi Ya borraron todo Y hoy día Se me cruzó así por la cabeza La idea Y dije ¿De verdad habrán borrado Todas las fotos? ¿En serio Hi-Fi Borró toda su base de datos? ¿Para qué hombre? ¿Cómo que tengo dueño? ¿Tengo dueño? ¿What? ¿Soy una mascota Y tengo dueño? ¿Qué alpe mascota? Visitas al perfil 40 veces ¿Puedo ver quién ha visitado mi perfil? No te creo Ah mira Únete a Premium Para ver quién ha visto tu perfil Ha visto Ha visto con Con H Con H Ya ven chicos Por eso es importante Saber escribir bien Porque si no Terminas trabajando en Hi-Fi Huevón Ferlo Vas a terminar trabajando en Hi-Fi Si sigues escribiendo así ¿Saben qué sería bonito? Vamos a cambiar la foto A algo Actualizado Listo Mira ven Cambié mi foto Ahora sí Ahora sí ¿No? Míralo tú al Jeffar en Hi-Fi Jeffar incursionando en Hi-Fi Amigo Mi primera foto Gaisense Que otaku era weón Que otaku era weón Hace 16 años man Hay que parecerse Pero este exagera P Pero esto Mira como escribía yo weón Con la K Ah, sí, te quería agarrar, puerco Escribir en ese entonces con la K Yo recuerdo que una vez cometí el error de escribir de esa manera en la pizarra Y mi profesor me corrigió Pucha, ¿cómo no venden esas ropas por acá? ¿Para qué, huevón? Dante, 2006 Te hablo desde aquí A ver, no sé si es que de alguna manera llega el mensaje al pasado Te lo lanzo desde aquí, ¿ya? Esa ropa no existe en Perú Porque a ningún peruano le puede quedar Agarremos a este idiota ¿Tú qué dices? Ay, voy a hacer golpe de estado como los Uchiha, dice, ¿no? Ah, tarao de p*** Podemos descartar que no O sea, tú siendo peruano No importa si te ponen la ropa Y te venden la ropa de Sasuke, Uchiha No te va a quedar bien, amigo Unos momentos después ¡No! Un ufoporno y lo muestro Y lo comento ¡Un ufoporno! Dignidad vendida, señor K-Knight Dignidad vendida al señor K-Knight No, amigo Bueno, adivinen quién soy yo El de rojo, dicen No, chicos Yo soy Este de acá del fondo El que está nadando Ese soy yo Weón, yo era bien flaco O sea, yo soy de contextura delgada Hasta el día de hoy soy de contextura delgada Pero no me acordaba que fuera tan flaco, weón O sea, cuando he visto Cuando he visto las fotos De estas vainas antiguas De mi Facebook, por ejemplo Yo mismo me he sorprendido De lo flaco que era, weón Yo era súper flaco, weón Miren esas patas Las voy a sacar Y las voy a vender en OnlyFans A ver, siguiente foto ¿Cuánto vale mi dignidad para ustedes? ¿Cuál dignidad? La que perdí cuando me puse a bailar como el Nico Nico Ni ¿Qué es eso? Desperuanizado Es el filtro Es el filtro desperuanizador Ahora que lo pienso Yo puedo agarrar así Así Y lo invierto A ver qué pasa ¡Ah! Estaba bien así Estaba bien así Estaba bien ahí Estaba bien ahí Estaba bien así Todos hemos sido así en algún momento Todos hemos sido así en algún momento Ahora entiendo por qué subí a las fotos invertidas Qué sexy, ¿eh? Pero qué carita tan sexy Quiero que me pegue, me embarace y me abandone Siento que la siguiente foto es modo sad Ese fue Jeffard que escribió el... Se refleja en tu mirada y la... ¿Qué le pasó a ese muchacho con esos ojos llenos de sueños? El muchacho de los ojos tristes Él fue el creador del Gaponejo Este fue el creador de Teodulfo y Raimundo Él es el creador de Harry Pornner Está chido, ¿eh? Gracias, güey Este señor de aquí se llama Alexis Sabía tocar guitarra Hoy en día ya no sabe Ya se le olvidó, creo ¡Ja! Tocando patiense Nos salió ch... ¡Chevre! Ve cómo se escribía esta porquería Obvio, 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 concha tu vida Órale, este carnal sí me comprende ¿Y este señor quién es? Chicos, díganme ustedes, ¿quién es este señor? Es Rocoma, ¿no? Efectivamente En ese entonces, pues, él... No tenía testosterona De hecho, estaba en su transición Porque él antes fue mujer Tomen c... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Listos para robar! ¡Ja, ja, ja! ¡Hijo de p... Yo he contado esto alguna vez! A ver, les cuento de nuevo, ¿no? Para que... Para que vuelvan a tener el contexto de esto Mi amigo agarra y me dice Oye, este... Mi tía quiere hacer esta huevada, ¿no? Quiere hacer un... Una fiesta de cumpleaños para su hijo Y, pues, quiere contratarnos Para que apoyemos, ¿no? Para que estemos ahí disfrazados Y yo dije Piola, bacán, vamos Y habían tres disfraces Dos disfraces de esos eran de tela De tela suave Y un... Uno de esos era de esponja La esponja quema Si alguno de ustedes se mete en una butarga O una botarga, creo que se llama Van a saber que Lo que les digo es verdad Lamentablemente Ese día llegué tarde Y estos dos pendejos Que ven acá Se agarraron estos dos disfraces Y yo... No sabíamos, pues, bueno Amigo, yo no sabía Me lo puse Y desde el primer momento Sentí que Ya, esto va a ser un infierno Lo peor de todo es que creo que me pagaron En dólares de esos tiempos Siete dólares me pagaron Esa fue la porquería Que me pagaron Por estar como dos horas O una hora, creo Una hora y algo más ¿Qué se supone que iba a hacer? Iba a estar corriendo en la fiesta Iba a estar ahí animando a los niños Iba a estar haciendo babosada y media en la fiesta Ustedes dirán Jeff, ¿entonces cuál fue tu problema con esta chica? Bueno, resulta de que este disfraz Tenía una cola Esa cola Yo no la podía controlar Y los niños ahí Que la agarraban Que jalaban Y que... Jodían, weón Como jodían Y mi estrés De moverme De que no me estén tocando la cola Le metí la cola En toda la raja Empezamos fuerte Y la chica que me quería matar Y yo que no sabía explicarle Y decirle Es que también Es obvio Yo creo que es obvio Me parece que la chica Estaba muy estresada Con su chamba Pero es que era obvio O sea, es una cola Que yo no puedo controlar No puedo detenerme Bueno, la cosa que la chica se molestó El men que estaba acá Puso, entiendo Y ahí comenzó la batalla épica Entre ella y yo Pero ya después del show Se molestó Me miró mal Que... Yo no le dije nada Yo le dije a la señora A la que me había contratado Le dijo Señora, no Lo que pasa es que los niños Estaban molestando Y se enganchó la cola En su cola Y la señora me dijo No, sí, te entiendo Los niños estaban bien cargosos Sí, te vi Y yo pensando Vija de mierda Usted estaba Viendo Cómo los niños Me jodían tanto Y usted no se acercó A ayudarme En fin Me pagó mis 25 soles 25 soles Me pagó Para ese sufrimiento De una hora, amigo Amigo Me había olvidado De este dibujo No se ve ni mierda Pero Recuerdo Que este fue como Uno de los últimos dibujos Que hice El Jeffar De ese tiempo Tenía mucho talento Ah De ese tiempo ¿De qué personajes eran? Cualquier cosa Que se me haya ocurrido Amigos y amigas De Jeffarlandia Allá en YouTube Espero que les haya gustado Este viaje al pasado Espero que se le hayan pasado Bien un rato Ya saben que nosotros Streameamos los jueves y domingos A partir de las 7 de la noche Hora de Perú Gracias